Son ídolos. Marcaron una época. Dejaron una vuelta. Se transformaron en leyendas. Bienvenidos a Historias del Fútbol Argentino. Capítulo 5. Félix Lustó. Nació el 25 de diciembre de 1922. Se desempeñaba como win izquierdo y era de esos futbolistas que gambeteaba, frenaba, desbordaba, bajaba, ayudaba a todos y además hacía muchos goles, productos de una gran velocidad. Debutó en River el 28 de junio de 1942 en el triunfo 1-0 sobre Platense. Fue integrante de una de las delanteras más importantes de la historia, La Máquina, junto con Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera, Ángel Labruna y Félix Lustó. Chaplin jugó en el millonario desde 1942 a 1957. Títulos. Primera división. 1942, 45, 47, 52, 53 y el tricampeonato de 1955, 1956 y 1957. Copa Ibarguren. 1942 y 1952. Copa Aldao. 1941, 1945 y 1947. Totales. 365 partidos, 101 goles. Otros clubes. Estudiantes de la Plata. Jugó una temporada, 1957-1958. 11 partidos, ningún gol. Selección Argentina. Debutó el 6 de enero de 1945 en el triunfo 5-0 sobre Paraguay, en el que convirtió un gol. Títulos. Sudamericanos. Hoy, Copa América. 1945-1946-1947. Totales. 27 partidos, 10 goles. Final. Historias del fútbol argentino. Félix Lustó. Félix Lustó. Félix Félix Lustó.